¿Qué es el primer mes de 2021? Y yo no sé cuántos ya habéis renunciado a los propósitos que os habéis marcado, si os habéis marcado algún propósito a principios de año. Ha pasado un mes, mira para atrás y evalúa. Hay una estadística que dice que en el primer mes el 20% de las personas renuncian a sus propósitos de nuevo año y que solo el 10% termina en el año habiéndolo cumplido. Solo el 10%. Y pensando en esto me daba cuenta de que tenemos un problema con nuestra fidelidad. Que nos marcamos objetivos pero que luego nos cuesta ser fieles en el cumplimiento de ellos. Nos cuesta ser fieles a nosotros mismos. Y precisamente de esto quiero hablar porque creo que la fidelidad es la clave para cualquier logro en la vida. Incluso la fidelidad es la clave para nuestros éxitos espirituales. Pero la fidelidad no es un valor que esté de moda hoy en día. La fidelidad no es algo que se promueva ni que se busque. Es más, ya las parejas procuran no casarse para no tener que faltar a la fidelidad matrimonial. Así que no se casan, no se comprometen y no se ven obligados a ser fieles para siempre. Tampoco es algo que busquen las empresas. Se busca un carácter resolutivo, una persona productiva, creativa. Pero la fidelidad no es algo que se busque mucho. Es más, la fidelidad hoy se le atribuye más bien a las mascotas. Este perro fue un perro fiel. O se le atribuye a la gente que se jubila y se dice de ellos que fueron muy fieles para destacar algún atributo. Pero la fidelidad no está de moda. Y si os paráis a pensar un poquito, no me quiero meter mucho en ello, pero la falta de fidelidad complica la vida. La infidelidad complica mucho la vida. Y en nuestra sociedad lo estamos viendo constantemente. Estamos viendo cómo en el terreno político la infidelidad les está quitando toda la credibilidad. Y uno mira a los partidos y los mira con desconfianza. ¿Por qué? Porque dicen una cosa y a la semana siguiente dicen la contraria. Y hoy por hoy la hemeroteca los saca y rápidamente nos damos cuenta. No son fiables. Pero no solamente ellos, los medios de comunicación. Los medios de comunicación vemos que no son fiables. Y todo esto nos hace que nos dejemos llevar por las corrientes estas negacionistas o conspiracionistas. ¿Por qué? Porque lo que dicen los medios sabemos que pueden ser noticias manipuladas o fake news. Entonces ya no nos creemos nada. Y no solamente eso. Fijaros, hasta las instituciones. Los grandes laboratorios ahora están en boca de todos porque dicen una cosa y hacen la contraria. Los comercios, uno va a comprar algo y cuando está firmando dice yo estoy firmando por fe porque no sé lo que me van a dar. La falta de fidelidad nos está complicando mucho la vida. No nos fiamos de nada. No nos fiamos de nadie. Oye, frente a esto tenemos que recordar que la fidelidad es uno de los atributos principales de Dios. Dice Deuteronomios, y yo lo tenía por aquí, Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, Él, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Uno de los atributos principales, de los más mencionados en la Biblia acerca de Dios, de los más reconocidos en los salmos, es que Dios es fiel y que Él es fiable, que Él es un Dios confiable. La fidelidad de Dios hace que todo lo que Él dice esté garantizado. La fidelidad de Dios hace que todo lo que Él dice se cumpla. Y no solamente eso, la fidelidad de Dios potencia todos sus demás atributos. Es más, muchos atributos de Dios están asociados al atributo de la fidelidad. Aquí lo hemos leído. Su fiel amor, el amor asociado a la fidelidad, porque la fidelidad potencia todos los demás atributos de Dios. Y así es con nosotros. Nuestra fidelidad va a potenciar todos nuestros demás valores, todas nuestras demás virtudes. La fidelidad es uno de esos atributos principales de Dios, pero también es uno de los atributos o de las virtudes que Dios quiere que tengamos como creyentes. La fidelidad es una de las características del fruto del Espíritu que Dios tanto quiere desarrollar en nuestras vidas. Y la fidelidad es parte del carácter de Cristo. Cuando en Apocalipsis se nos dice que Jesús vuelve y vuelve en un caballo blanco, el nombre de este jinete es fiel y verdadero. La fidelidad tiene un papel destacadísimo en la figura de Dios, en la figura del Hijo y es una virtud que Dios quiere desarrollar en su pueblo. Y por eso, a lo largo de los próximos meses, no sé cuánto duraré, pero quiero elaborar una serie hablando de la fidelidad. Porque creo que esta es una virtud clave para lograr lo que nos propongamos y sobre todo lograr lo que Dios se propone llevar a cabo en nuestra vida. Y hoy quiero que veamos un texto o una parábola que nos habla de la trascendencia, de la fidelidad. Se encuentra en Mateo 25. Y fijaros, esta es la parábola más larga que relató Jesús. La parábola conocida como la parábola de los talentos. Ahí la tenemos, no sé si la vais a poder seguir en la pantalla, porque es un texto, como os digo, bastante largo. Y dice así, Mateo 25, del 14 al 30. Jesús le está hablando a sus discípulos, le han preguntado cuándo será el fin, cuándo será la segunda venida. Y entonces Jesús le da unas cuantas respuestas acerca de esto, pero para centrar el tema y para que ellos sepan lo que tienen que hacer mientras el retorno no se produzca, él ilustra sus ideas con varias parábolas. La de las vírgenes y esta, la de los talentos. Y dice, entonces, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dio dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que recibió cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que recibió dos, ganó también otros dos. Pero el que recibió uno, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco talentos, se acercó el que había recibido cinco talentos y trajo otros cinco talentos, diciendo, señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado cinco talentos. Y trajo otros cinco talentos, diciendo, perdón, es que el texto me tiene... Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido dos talentos y dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más y aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una parábola muy, muy conocida en la que Jesús está proponiéndole a sus discípulos lo que ellos deben de hacer mientras esperan esa segunda venida. Y lo que nos dice el texto es que este señor que se va lejos, este Jesús que se va, llama a sus siervos y les entrega a cada uno un número de talentos. Y eso se ha interpretado muchas veces como habilidades, como capacidades. Pero yo quiero proponerte una idea un poco más amplia, una idea distinta. Yo quiero proponerte que lo que Jesús les entrega es una propuesta de vida. No son habilidades simplemente. Es más, las habilidades ya las tenían porque les repartió de acuerdo a la capacidad. Las habilidades ya las tenían. Lo que les entrega son talentos y los talentos tienen que ver con una unidad de peso. Todos lo sabéis, un talento se correspondía a 34 kilos de algún metal precioso, plata, oro, también podía ser de cobre. Era una cantidad y aquel talento representaba una fortuna, representaba un tesoro. Un talento equivalía a 6.000 dragmas o 6.000 denarios. Un dragma, un denario, era el salario de un día. Así que un talento se correspondía a 6.000 días de paga. Y si eso lo traes a nuestro tiempo, vendría a ser como un talento 20 años de trabajo. 20 años de trabajo. Les dio, les dio no uno, al primero le dio cinco. Le dio toda una vida laboral multiplicada por cinco. Es una fortuna. Y al otro le dio dos. Y al otro le dio uno, pero al que le dio uno no le dio algo pequeñito, le dio una fortuna, le dio un tesoro. Le dio hasta 20 años de sueldo. Ahora, no se lo dio para que lo gastaran en lo que quisieran, ¿verdad? No se lo dio para que vivieran como quisieran. Se lo dio para que lo administraran sabiamente y para que multiplicase ese capital. Si te dan algo así y te lo dan para que te lo gastes, bueno, pues no te están proponiendo nada. Eso lo tienes y lo usas de una forma o de otra. Pero si te dan un capital de esas características y te piden que seas un administrador fiel y sabio, todo cambia. Porque ahora con ese capital tú vas a tener que pensar. Tú vas a tener que hacer un estudio de mercado. Tú vas a tener que ver con los proveedores del producto que quieras vender, negociar precios. Vas a tener que hacer un montón de cosas. Te vas a tener que esforzar y te vas a tener que dedicar a ello con esfuerzo y con diligencia. Entonces, lo que el Señor está haciendo es dándoles un proyecto de vida. La parábola dice que se fue por largo tiempo. Se fue por años y lo que les dejó fue un propósito de vida. Un proyecto de vida. Y sabes, yo creo que Dios nos ha creado a todos con un propósito. Dios nos ha creado a todos con una función que realizar. Y en Cristo Jesús, Él nos quiere extender esta propuesta de vida. Todo lo que Dios creó, lo creó y lo diseñó con una función. Las estrellas, el mar, la tierra, las plantas, los animales. No lo creó para dejarlo al azar. Lo creó para que cumpliesen una función. Cuando creó a Adán y Eva, no los dejó allí para que se dedicasen a la vida contemplativa. Los creó y los colocó en el huerto para que administrasen el huerto. Para que señoreasen, para que gobernasen, para que cultivasen aquel huerto. Dios nos crea a todos con un propósito y a través de Cristo Jesús nos quiere dar la posibilidad de que nos dediquemos al cumplimiento de este propósito. Y sabes, cuando no somos guiados por el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, entonces, las circunstancias, los accidentes, los valores superficiales, es lo que nos guían en la vida. Cuando no es este propósito divino, cuando no es este propósito trascendental de Dios, entonces lo que nos guía en la vida son nuestras circunstancias, nuestras experiencias, son los accidentes que vamos teniendo en la vida o son los valores temporales los que nos guían. Y por eso hay tanta gente que está guiada por su deseo de huir de la vida, huir del ambiente familiar nocivo en el que se habían criado, huir de los problemas que le va generando su día a día, huir de relaciones tóxicas en las que se han metido. Hay gente que está guiada por el deseo de huir y nunca echan raíces en ningún lugar, siempre están huyendo. Hay otras personas que son guiadas por el deseo de venganza, de vengarse del dolor que otros le han causado y son personas que viven enfrentadas con la vida, amargados y amargando a todo el que pueden. Hay otras personas que son guiadas por el miedo, porque están limitadas por aquellos traumas que han vivido en la vida, aquellos accidentes que han vivido. Pues esto ahora les guía y les guía el miedo. No se atreven a lanzarse a nada, no se atreven a empezar una nueva relación. ¿Por qué? Porque tuvieron una relación traumática y ahora viven cohibidos. Hay otras personas que viven guiadas por el deseo de acumular riquezas, por el deseo de tener más y de conseguir mejores bienes y mejores lujos que tuvieron ellos cuando eran pequeños o que tienen los que les rodean y ponen su esperanza en las riquezas y en los bienes materiales, que son bienes pasajeros. Y hacen de esos bienes la base de su identidad. Otros son guiados por el deseo de aceptación, por el deseo de ser aceptados por los que les rodean y por eso viven para cumplir las expectativas de todos los demás. Y viven queriendo agradar a todas las personas, queriendo agradar a sus padres, a sus jefes, a sus amigos, a sus vecinos, a sus profesores. Viven buscando aceptación. Y sabes, la clave del éxito, no sé cuál sea, pero la clave del fracaso es justamente esta, querer agradar a todos. Cuando el propósito de Dios no guía nuestras vidas, lo que nos guía son estas cuestiones. Sabes, Salomón escribió un libro que se conoce como Eclesiastes. Y en el principio de este libro, Salomón dice que se propone investigar el propósito de la vida debajo del cielo. Salomón era rey, era rico, era sabio, y él quiso buscar, indagar, analizar y descubrir el propósito de la vida del hombre. Hizo un experimento con su propia vida. Se dedicó a buscarle el propósito a la vida en la acumulación del conocimiento y se dedicó a investigar, a leer libros, a redactar tratados. Pero después de esforzarse con todas sus fuerzas buscando en el adquirir conocimiento, el propósito de la vida terminó diciendo he descubierto que esto es vanidad, que esto no trae propósito, que esto es correr tras el viento. Así que decidió buscar el propósito en el placer y no le negó nada a sus ojos. Llegó a tener hasta mil mujeres. ¿Alguien cuestiona la sabiduría de Salomón justamente por este hecho? Pero después de dedicarse a buscar el propósito de la vida en el placer y en el no negarle nada a lo que le pedían sus ojos, descubrió que allí tampoco estaba, que aquello también era vanidad, que aquello también era correr tras el viento. Y entonces se dedicó a buscarle el sentido en la vida, el propósito a la vida a través de los bienes materiales y se construyó palacios, se hizo jardines, tuvo carros y caballos y después de darse todos los lujos que uno puede imaginar, encontró que aquello tampoco, tampoco le proveía realización, tampoco allí estaba el propósito de la vida del hombre. Aquello también era correr tras el viento. Y esto nos pasa a nosotros. Uno se esfuerza por terminar la carrera y dice, cuando la termine, entonces seré feliz, termina la carrera y dice, esto no era, necesito ahora un máster, necesito ahora esto y corres detrás de eso buscando realización y terminas diciendo, no, aquí no está, entonces, ¿dónde la voy a buscar? Voy a buscar la realización, en encontrar pareja, en formar una familia y corres buscando eso y ahí tampoco está y entonces corres buscando tener hijos o llegar a la jubilación y tampoco está, tampoco están los bienes, uno corre decidiendo que será a través de los bienes materiales y buscas y logras y consigues y terminas diciendo, esto, esto tampoco me provee el sentido de realización que uno anhela y desea. ¿Sabes? Después de todo este experimento, Salomón concluye lo siguiente, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este, este es el todo del hombre. ¿Sabes? El propósito del hombre, Salomón lo encontró en tener respeto por Dios, tener una relación con Dios, temer a Dios, acercarte a Él, volverte a Él, es ahí donde se encuentra el verdadero propósito de la vida. Jesús, esto es lo que nos propone, nos propone el camino para volvernos a Dios, nos propone el camino para reconciliarnos con Dios, nos propone el camino para relacionarnos con Dios, nos propone el camino para reconocer la voluntad de Dios, es ahí donde el hombre encuentra el propósito, el sentido, el significado de su vida. Esto es lo primero que vamos a encontrar en esta parábola, a través de Cristo, Dios nos está haciendo una propuesta de vida, pero ahora quiero mostrarte algo más, quiero decirte que esta propuesta que el Rey le hace a sus siervos es una propuesta personalizada, es una propuesta adaptada, adaptada al perfil de cada uno de sus siervos. Dios tiene un propósito adaptado a nuestro perfil, le dio a cada uno de acuerdo a su perfil, le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su habilidad, el que tenía mayor capacidad le dio cinco, el que tenía intermedia le dio dos y el que tenía una capacidad menor le dio uno, pero a cada uno le hizo una propuesta adaptada a su situación. ¿Sabes? la propuesta que Dios nos hace es como un traje a medida. La propuesta que Dios nos da para que vivamos no nos va a quedar grande, no nos va a quedar pequeña, se va a adaptar perfectamente a nuestro perfil, a nuestras capacidades, sean mayores o sean menores. Se va a adaptar perfectamente a todas y cada una de las etapas de nuestra vida. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros implica nuestra infancia, implica nuestra adolescencia, implica nuestra juventud, nuestra adultez, nuestra madurez. Nos acompaña a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. No tenemos que esperar al día de mañana para sentirnos realizados o para experimentar el propósito de Dios en nuestra vida. No, no, no. Ese propósito va a estar presente a lo largo de todas las etapas de tu vida y a lo largo de todas las circunstancias de tu vida. El propósito de Dios contempla tu soltería, contempla tu casamiento, contempla tu viudez. El propósito de Dios contempla cuando estás en el paro, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando también. El propósito de Dios está presente para cuando estás lleno de salud, pero el propósito de Dios está presente cuando estás enfermo también. el propósito de Dios está adaptado a tu perfil, a tu persona, a todas las etapas y a todas las circunstancias que vas a enfrentar. Pablo fue llamado por Dios desde antes de que estuviese en el vientre de su madre para que fuera apóstola a los gentiles y Pablo cuando estaba libre podía dedicarse plenamente al cumplimiento de ese propósito al que Dios le había llamado, pero cuando estaba preso, cuando se vio limitado en sus circunstancias, cuando se vio privado de su libertad de movimiento, allí, allí también podía cumplir el propósito para el cual Dios le había llamado y desde allí, desde esa privación, él seguía siendo apóstol a los gentiles, él seguía predicando el evangelio, él seguía llevando el evangelio a la casa del César y a todo el pretorio. La propuesta que Dios nos hace se adapta completamente a todas las etapas de nuestra vida, a todas las circunstancias. Por eso Pablo en Romanos dice porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esa propuesta que Dios te hace es una propuesta que abarca todas, todas las etapas de tu vida. ¿Sabes? Tengo un amigo, justamente, no sé si es tanto mi amigo, coincido con él algunas veces, es el autor de este libro que vamos a leer durante la semana de ayuno y él dice algo que me parece muy interesante. Él dice que se niega a recomendar libros al público en general. Que a él no le convence recomendar lecturas de libros al público en general porque para poder recomendar una lectura relevante lo que necesitamos es conocer el perfil de nuestro público. para recomendar una lectura relevante necesitamos saber los intereses, las inquietudes de nuestro público y entonces así les hacemos una propuesta adaptada. ¿Adaptada a qué? Adaptada a su perfil, a sus inquietudes, a sus intereses, a sus deseos, ¿verdad? ¿Sabes? Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y es por eso que él puede hacernos una propuesta de vida relevante y completamente adaptada a nuestro perfil, a nuestras capacidades. Fíjate lo que dice David en el Salmo en el Salmo 139 versículo 13 al 17 tú creaste mis entrañas en el seno de mi madre me tejiste te alabo pues me asombran tus portentos son tus obras prodigiosas lo sé bien tú nada escondías de mí que fui creado en lo oculto tejido en los abismos de la tierra veían tus ojos cómo me formaba y en tu libro estaba todo escrito estaban ya trazados mis días cuando aún no existía ni uno de ellos qué profundos me son tus pensamientos pensamientos Dios mío qué numerosos todos juntos sabes antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre antes de eso Dios te vio Dios te conoció Dios trazó todos tus días y escribió en su libro un proyecto adaptado a todos ellos Dios nos hace una propuesta relevante porque él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos y mira quiero darte simplemente cinco beneficios que nos proporciona el vivir nuestra vida de acuerdo al propósito de Dios el primer beneficio de vivir nuestra vida de acuerdo al propósito de Dios es que nuestra vida se llena de sentido nuestra vida se llena de significado dejamos de vivir confundidos dejamos de vivir frustrados dejamos de vivir una vida mediocre sin saber hacia dónde ir cuando vivimos de acuerdo al propósito de Dios nuestra vida cobra significado lo siguiente es que nuestra vida se simplifica dejamos de estar haciendo mil cosas de diferentes características y empezamos a hacer una sola aquella que responde al propósito para el cual fuimos creados nuestra vida deja de estar estresada saturada y sobreocupada nuestra vida se energiza cuando vivimos una vida con propósito dejamos de estar dispersos nos enfocamos es como cuando pasas los rayos de luz a través de una lupa ¿verdad? ¿qué pasa? se convierte en energía se convierte en poder cuando vives una vida de acuerdo al propósito de Dios tu vida se energiza cobra más fuerza cobra mayor vigor en cuarto lugar cuando vives una vida de acuerdo al propósito de Dios te llenas de entusiasmo vives motivado vives ilusionado porque tener un propósito en la vida te llena de esperanza te llena de ganas de vivir y cuando vives una vida de acuerdo al propósito de Dios te preparas para la eternidad dejas de gastarte en lo temporal y empiezas a enfocarte en lo eterno sabes la vida pasa rapidísimo ya ha pasado el primer mes de enero ¿verdad? cuando terminen nuestros días todo lo que hayamos hecho aquí aquí se quedará pero es todo aquello que hayamos hecho para el Señor nos acompañará la vida de acuerdo al propósito de Dios nos hace trascendentes la vida de acuerdo al propósito de Dios nos prepara para la eternidad y en tercer lugar justamente la fidelidad es la clave es la clave para cumplir el propósito de Dios para nuestra vida fíjate aquellos siervos se dedicaron dos de ellos a cumplir ese propósito esa propuesta que el Señor les encomendó y uno de ellos pues se dedicó a a dormir y a descansar y no hizo nada pero ahora viene el Señor y los llama y los dos primeros vienen después de haber cumplido con su tarea y lo que el Señor celebra no es tanto la cantidad sino la fidelidad lo que el Señor celebra no es la capacidad de administrar sino la fidelidad si fuera la capacidad el primero tendría que ser felicitado sobre el segundo porque el primero tenía mayor capacidad por eso le dieron más talentos pero no fue igual de celebrado que el segundo porque lo que el Señor celebra no es tanto nuestra capacidad sino nuestra fidelidad a lo que a lo que Dios le da mayor valor no es a nuestra capacidad no es a nuestra cantidad de resultados sino a nuestra fidelidad en la dedicación al propósito que nos ha encomendado quiero matizar esto quiero insistir en ello porque vivimos en una sociedad que sublima el talento que sublima las habilidades que celebra y festeja esos talentos que se pueden exhibir en televisión por eso por eso hay tantos programas de Got Talent o La Voz o esto y lo otro que son plataformas para que las personas exhiban sus talentos y podemos llegar a pensar que si nosotros no tenemos talentos por lo menos de ese estilo talentos de ese nivel entonces no tenemos nada que hacer pero pero sabes Dios no le da tanto valor a nuestro talento como a nuestra fidelidad a Dios no le importa tanto el carisma como el carácter nosotros nosotros ponemos nuestros ojos en el carisma en que la persona sea carismática pero Dios no busca tu carisma él busca tu carácter es más el carisma te lo da Dios alguien dijo que los dones es aquello que Dios nos da y el carácter es aquello que nosotros le damos a Dios entonces a Dios le importa más nuestro carácter le importa más nuestra fidelidad le importa más nuestra dedicación aquello a lo que Dios nos llamó sea mucho sea poco le importa le importa nuestra diligencia le importa nuestra puntualidad le importa nuestro esfuerzo le importa que empecemos algo y lo acabemos eso es lo que Dios valora valora más nuestro carácter que nuestro carisma es más Pablo en la segunda en primera en primera carta los corintios en el capítulo 12 viene hablando acerca de los carismas y viene hablándole a una iglesia que en primer lugar la cataloga como niños espirituales porque porque estos niños esta iglesia sublimaba los carismas y sublimaba aquellos carismas espectaculares sublimaba el que la gente hablasen lenguas y hiciese milagros entonces Pablo viene a poner orden y viene a poner cada cosa en su lugar y viene a decirles cuál debe de ser el valor que le deben de dar a todas estas cosas y curiosamente aquello que ellos tanto valoran que es el hablar en lenguas en las listas lo pone siempre al final es curioso pero después de hablarle de todo esto en el capítulo 12 termina diciendo pero yo os voy a enseñar un camino mejor un camino más excelente os voy a enseñar algo más importante y empieza el capítulo 13 de que nos habla el capítulo 13 si yo hablase en lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor de nada vale y si tuviese toda la fe para hacer todos los milagros pero si no tengo amor de nada vale y entonces empieza a exaltar las virtudes del amor y termina diciendo el amor nunca deja de ser el amor es fiel el carácter el carácter es aquello que Dios celebra es aquello que Dios premia un carácter fiel es lo que Dios busca en cada uno de nosotros por eso yo a lo largo de los próximos meses voy a hablar de la necesidad de ser fieles en nuestra vida espiritual de ser fieles a Dios en nuestra relación con Él de mantener de mantener fresca nuestra vida devocional pero no solamente eso es importante ser fieles a nuestra a nuestra esposa a nuestro marido ser fieles en nuestra casa en el cuidado de nuestros hijos es importante ser fieles en nuestros estudios el ser fieles en nuestro trabajo el ser fieles en nuestra comunidad el ser fieles a nuestra congregación el ser fieles en la administración de nuestro dinero porque porque eso es lo que Dios busca por encima de todo no es tanta nuestra capacidad es nuestra fidelidad eso es lo que Dios está observando eso es lo que Dios está esperando sabes el COVID y la situación actual nos ha limitado la capacidad de movimiento nos ha limitado la capacidad de actuar de tener actividades ¿verdad? nos ha limitado en cuanto a eso pero sabes lo que no te ha limitado es tu capacidad para trabajar en tu carácter es tu capacidad para ser fiel no te ha limitado en cuanto a eso y eso es lo que espera Dios eso es lo importante eso es lo que en lo que debemos de enfocarnos en este tiempo donde nuestra capacidad se ve tan limitada necesitamos recordar que Dios nos ha llamado sobre todas las cosas a trabajar en nuestro carácter a ser fieles y leales a Él a ser fieles donde Él nos ha puesto a ser fieles con lo que Él nos ha puesto ¿verdad? a hacer lo que dice Eclesiastes todo lo que venga a tu mano para hacer hazlo con todas tus fuerzas eso es lo que nos toca y cuando nos dedicamos a esto entonces es que vamos a experimentar el cumplimiento del propósito para el cual Dios nos llamó cuando nos dedicamos al cumplimiento de este propósito Dios no solo va a celebrar y festejar nuestra fidelidad Él también la va a premiar sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor cuando tú te dedicas a ser fiel Dios te va pasando de pantalla no sé cuántos habéis jugado aquellos aquellos videojuegos antiguos donde uno permanecía ahí luchando luchando con una pantalla cuando la terminabas el premio era pasar de fase pasar de pantalla si tú luchas por ser fiel el premio que vas a obtener es encontrar una nueva aventura es descubrir una nueva dimensión del propósito de Dios para tu vida aquel que le dio cinco talentos y fue fiel con los cinco entonces Dios le dio diez y hay más aventura y hay más proyecto y hay más propósito de Dios para tu vida te quiero pedir que te pongas de pie y vamos a decirle al Señor que este año queremos ser más fieles en nuestra dedicación a Él más fieles en la misión más fieles en nuestra devoción más fieles en el cuidado de los nuestros más fieles en nuestro trabajo y allí donde Dios nos ponga allí vamos a ser más fieles con lo que Dios haya puesto en nuestras manos Padre una vez más gracias por este tiempo que hemos pasado en tu casa Señor gracias gracias porque nos permite reunirnos en torno a tu palabra gracias porque a través de ella tú nos hablas tú nos desafías gracias porque a través de ella también nos das dirección le das sentido propósito a nuestra vida y por eso queremos darte muchas gracias Señor y queremos rogarte que tú renueves nuestras fuerzas hoy Señor aclares nuestra visión para que entendamos Dios mío lo importante que es ser más fieles a ti en este tiempo Señor ayúdanos ayúdanos a vivir nuestras vidas alineados con tu voluntad y aferrados a ti Señor aunque cueste aunque sea difícil Señor que nosotros podamos buscar sobre todas las cosas ser fieles a ti porque sabemos que eso es lo que tú esperas porque sabemos que eso es lo que tú premias en el nombre de Jesús Amén que lo antibiótico nosotras también y se